Esto es Imperio Naza, Tiger Edition. Oh, 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 oh. Sirvito, 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 oh, oh. Yo quiero darte, hasta otro mundo transportarte. Tú tienes algo interesante, que me pone mal a mí. Yo quiero darte, hasta otro mundo transportarte. Tú tienes algo interesante, que me pone mal a mí. Hoy salí a buscarte, prepárate voy a llevarte. Donde pueda atraparte, y apoderarme de ti. Si quieres elevarte, con lo mío amiciarte. Solo tienes que llamarme, y yo vuelvo donde ti. Vuelvo donde ti, bien activado. Pa' que tú te crezcas cuando yo estoy motivado. Cuéntale a tus amigas quién es el que está a tu lado. Que te lo hace bien exagerada. Sintiéndote, tú con ese movimiento, me pones violento a mí. Haciendo que, solo vivamos el momento. Y si me hacen los sentimientos. Quiero darte, hasta otro mundo transportarte. Tú tienes algo interesante, que me pone mal a mí. Tiene un booty grande, tamaño gigante. Se viste polo, pantalón se expande. La llevo si se jambe. Es otra cosa, tiene un par lesbillosa y celosa. Porque está sabrosa, mami. Te gusta que te ignores. Deja la pichaera y por favor colabore. Disfruta la vida, no esperes que te enamore. En mi cama ya yo me hice diluciones. Sintiéndote, tú con ese movimiento, me pones violento a mí. Haciendo que, solo vivamos el momento. Y si me hacen los sentimientos. Quiero darte, hasta otro mundo transportarte. Tú tienes algo interesante, que me pone mal a mí. Yo quiero darte, hasta otro mundo transportarte. Tú tienes algo interesante, que me pone mal a mí. El auténtico, el auténtico. Benny, Benny, musicólogo. Máñez, esto es el cartel. You know.